Y en otras noticias, la presencia de cultivos ilícitos en Norte de Santander se ha convertido en la única opción de ingresos económicos para miles de familias en la zona del Catatumbo. Con el apoyo de la institucionalidad, se proyecta una inversión millonaria para dar un paso a la legalidad y convertir esta subregión en una despensa agrícola. Al menos 11.553 millones de pesos fueron destinados para la sustitución de cultivos ilícitos en el país, de los cuales 329 millones fueron invertidos en Norte de Santander en la zona del Catatumbo. Los planes se concentran en cambiar coca por cacao. Fue cuando llegamos y no teníamos de nada de qué sobrevivir, sino la coca, los cultivos ilícitos. ¿Qué más teníamos que hacer sino ponernos a sembrar para cultivar, para poder comer y sobrevivir, mantener la familia? Después, en el 2018 fue cuando entré al programa del PENIS, donde ellos nos explicaron que teníamos que arrancar, donde nos hacían unos pagos de dos millones de pesos. El 2,9% de las inversiones hechas en Colombia se concentran en la zona del Catatumbo. A que continuemos por la senda de la sustitución voluntaria, para que dejemos esos cultivos ilícitos que tanto daño le están haciendo a nuestra sociedad. Entregamos 11 viveros, 11 mil millones de pesos de inversión que van a servir para los proyectos productivos de más de mil familias. En Norte de Santander hay alrededor de 45 mil hectáreas de cultivos ilícitos, siendo Tibú el municipio en concentrar en mayor número de plantaciones. Es por eso que las tareas de sustitución se concentran en esta subregión.